El Ministerio de Interior y Policía anunció la flexibilización del horario para la venta y expendio de bebidas alcohólicas que rige desde este miércoles hasta el 6 de enero de 2022. El relajamiento será de domingo a jueves hasta las 2 de la madrugada y viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. La decisión de extender una hora a la comercialización fue asumida en una reunión entre ese organismo y el Gabinete de Salud. La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley que crea el programa de primer empleo que permitiría a los jóvenes recién egresados de los centros educativos tener oportunidades laborales en diferentes instituciones para realizar pasantías o trabajos de medio tiempo. La iniciativa fue fusionada con otra similar y permitiría que los jóvenes puedan desarrollar los conocimientos adquiridos. Su aprobación contó en una segunda lectura con su informe y sus modificaciones con el voto favorable de 120 diputados. Un angustioso momento tanto para él como para sus músicos y el público asistente fue vivido por el bachatero dominicano Joe Everas durante uno de sus shows en Estados Unidos. El intérprete dominicano sufrió un preinfarto mientras estaba en tarima y todo quedó captado en video. Afortunadamente todo quedó en un susto y el propio artista lo expresó horas después desde el hospital. El Senado de la República aprobó este miércoles en dos sesiones consecutivas y de urgencia el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda la emisión y colocación de valores de deuda pública. Bonos por hasta un monto de 284 mil millones o su equivalente en moneda extranjera. La pieza fue votada por 22 de 27 senadores presentes y luego de ser leída de manera integral ahora se enviará a la Cámara de Diputados para su ponderación. La compañía de helicópteros dominicanos S.A. Elidosa confirmó que dos tripulantes y siete pasajeros iban a bordo de un avión de su propiedad que se accidentó este miércoles en las cercanías de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de las Américas. Presa dijo en un comunicado colgado en su cuenta de red social Twitter que está trabajando activamente para conseguir más información y colaborando con los cuerpos de rescates. Buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días mundo. Hoy más que nunca tomo y abrazo esta palabra de la Biblia, este versículo que dice, aunque por la noche dure el lloro, en la mañana vendrá su misericordia. Así es que es una nueva mañana y nosotros estamos agarrados, amparados de la misericordia de Dios, pidiéndole que nos ayude a terminar este año, pidiéndole que nos ayude a hacer este día, pero pidiéndole también que le dé consuelo a todos los familiares, a todos los involucrados, a la misma empresa helidosa que ha perdido a tres de sus miembros, pero esa familia completa que se perdió en ese accidente, entre tantas cosas que tenemos para conversar el día de hoy. Esa es mi petición abriendo el programa para el Todopoderoso. Buenos días Israel, buenos días Varga Vila. Agradecer el privilegio de su amable sintonía a esta hora de la mañana, siendo las 7 y 5 de hoy día jueves. Definitivamente lamentar este accidente, sin importar las causales que lo hayan provocado. Un privilegio para mí estar acompañado del hombre frontera y como siempre de la máxima Colombia Alcántara. Y sumamente contento que ya veo por ahí a la doctora Hiches, que siempre trae consejos. Gracias al señor. Sumamente importantes para nosotros. Hoy la necesitamos más que nunca, doctora. Siempre es muy grata su presencia, su valiosa presencia. Así es. Saludos, máximas saludos. Hombre finanzas, experto en finanzas, saludos país y mundo. A pesar de toda la tristeza, el dolor, el luto que embarga la República Dominicana por este hecho lamentable ocurrido ayer, nosotros estamos aquí cumpliendo con el sagrado deber de informar. Así que gracias a todos por acompañarnos. Bueno, así mismo es, como dice Varga Vila, como dice Israel, le estoy mandando a Gaby el video del hermano del Ramón, el video del hermano del... De lo más flow. De flow la movie. Flow la movie. Sí, José Ángel Hernández, para que en algún momento podamos compartirlo. Miren, ustedes saben que esto sucedió ayer a las 5 de la tarde. De todos modos, vamos a compartir algunos datos precisos. El avión, propiedad de Lidosa, como ya ustedes saben, se estrelló tratando de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de las Américas, había salido del Higüero. El avión había reportado, se había reportado en emergencia el piloto. No manejo esos datos técnicos porque hizo la ruta hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas, pero parece ser que estaba dentro del protocolo cuando estaba en ruta, con mucho peso, por cierto, y tuvo esta falla. Entonces, pues reiterar que perdió la vida en este accidente de la tripulación Luis Alberto Eljuri venezolano, Víctor Emilio Herrera, dominicano, Vanessa Estrella, de 26 años, la primera vez que hacía un vuelo como azafata para Lidosa. Se estaba estrenando, destacar que es sobrina del presidente del Senado, Eduardo Estrella, una muchacha muy joven, pero también que perdió la vida José Ángel Hernández, de 36 años, productor musical de Bad Bunny, entre otros grandes artistas con éxitos como Te Bote, entre tantos otros de este movimiento de música urbana. Este joven de 36 años, mejor conocido como Flo La Movi, estaba acompañado de su esposa Debbie Bon Jiménez García, de 31 años, y de también sus hijos. Uno de ellos, de 3 o 4 años, eran 4 niños, así es, eran 4 niños. En un total de 9 personas, en la nave HI-1050, tipo full stream, de Lidosa, como reiteramos, este vuelo salió de Liguero, y hay que sacar unos highlights importantes. Lo primero es que fue viral en las redes sociales, porque en minutos antes, horas antes, el mezclador, el DJ, DJ Adoni, había subido un video en sus redes sociales, en ese mismo avión que venía a República Dominicana a hacer 24 pares, y se regó que él había perdido la vida. Mucho pánico en medio de todos los seguidores de este joven DJ, como reitero, pero él colocó un video diciendo que lamentaba la pérdida de los que sí estaban en el avión, pero que él había venido en un vuelo más temprano en esa misma aeronave. ¿Qué resulta? Que esta familia que salían de Liguero, iban a la Florida en otro vuelo de este mismo avión. Entonces, luego de que este video fue viral, lo segundo que aconteció es que el hermano de José Ángel, y ojalá que podamos poner este video, el hermano de José Ángel, te lo voy a mandar a ti Sammy, porque acaso, para que se lo mande al máster, de José Ángel Hernández, se llama Manny, visiblemente alterado, y por eso quisiera pedir el video, porque la verdad es que a uno se le hace un nudo en la garganta, escuchando a este hombre hablar, él dice, yo los entregué, yo los voy a pedir ahora, yo los entregué, fui yo que los llevé, los llevé al Higuero, y no era una guagua de gas, no hay ninguna explicación, él pedía y reclamaba que le dé la cara gente delidosa, nadie al momento de este video que se constituyó en rueda de prensa, porque todos los medios estaban ahí, le había dado explicación, él dice que alguien a quien él estaba pasando las maletas, le había dicho que el avión estaba siendo reparado, que lo estaban mecaniqueando en buen dominicano, como que lo estaban revisando o haciendo algo de mecánica, o sea que ya él tenía su sospecha, ya él tenía la información, y él reclama que como si este avión tenía un desperfecto, lo dejaron volar en esa condición, vamos a escuchar las palabras de Manny Hernández, en algún momento la vamos a escuchar para que ustedes vean su versión, pero también de las cosas más importantes, para darle paso también a Varga Vila, que tiene mucha información, que fue de los primeros que publicó la lista de tripulantes, vamos a ver el video y regresamos aquí a la mesa. A las dos y media, a las dos y media lo empujaron a las tres, cuando llegamos al aeropuerto, la persona que le desmonta la maleta, dijo que el jet llevaba dos horas, como que lo estaban mecaniqueando, se iba ahí en un vuelo que llegó a Doni, y ahí mismo llamó el capitán, que el mecánico le dijo que no, que ese avión estaba ready para salir, y que se iban ahí en ese. La República Dominicana tiene mecánicos que no dan la talla a supervisores, y Jenny Berenice debería de ponerse del real, para que investigue a esa compañía de Gonzalo Castillo, que es una mafia en el revés. O sea, que estaba bien. Tenía falla y ellos lo sabían, el idoso lo mató, porque ese avión no estaba su foto a volar, llevaba dos horas, ellos lo saben, llevaba dos horas, que busquen el reporte, si en verdad tiene ese transparente, y lo dejaron volar. Ahí está la prueba, no llegó ni de Villa Mella, no llegó a las Américas. ¿Los familiares que tú perdiste? Es mi hermano, José Ángel, es mi hermano. ¿Y él estaba solo? Él andaba con un niño de tres años, una niña de 16, un niño de 14 y una de 21, y su esposa. Una familia completa, por las malas prácticas que tiene la República Dominicana, que no hay un inspector de aviación, que pueda detectar que ese avión no podía volar. Lo dejaron volar. ¿Ha hablado conmigo alguna autoridad? Nadie ha hablado conmigo. Usted sabe cómo son en Santo Domingo. Se van a hacer los estúpidos. Por eso es que estamos así. Vimos que estaba discutiendo ahorita con un agente. ¿Qué fue lo que pasó? El agente, mira todas las ganas que buscan para no dar una explicación, para poderte hacer un daño con la autoridad dominicana, que no hacen la ley, no cumplen la ley, ellos hacen su propia ley. Quitanme los derechos de hablar, porque en este país todavía no hay derecho ni de presión, bro. No, los derechos de presión, la ley 169, aquí no se aprueba. ¿Le vas a constituir en actor civil para hacer tu demanda, por mal? La demanda se va a hacer, queridosas de Puerto Rico también, que a él le cabe una demanda en Estados Unidos. A él le cabe una demanda en Estados Unidos. Su nombre, hermano. Su nombre. Gracias, Manny. Bueno, esto que él dice, Manny, hermano de Flo LaMovie, de que el avión tenía defectos y ellos lo saben, y de que había sido reportado, es reforzado con un comunicado que también ha salido a relucir ayer, de fecha 3 de diciembre de este mismo año, donde la Asociación de Pilotos Dominicanos le dirige una carta al director de LIDAD, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, dando cuenta de malas prácticas de la empresa LIDOSA, diciendo que los pilotos trabajan más de 12 horas corridas, no respetando el horario de descanso, porque es algo vital para este tipo de operación tan delicada, que los pilotos tengan sus horas de descanso. Bueno, conversé ayer con una de las autoridades de LIDOSA, decía que no conocía de esta comunicación, pero también que no estaba firmada y sellada. Está firmada, lo que pasa es que lo que primero se filtró fue esta primera parte, luego está la segunda parte, la segunda hoja, el máster puede poner la segunda hoja, lo que sí no la vemos recibida, pero sí está firmada por quien la envía, de la Asociación de Pilotos Dominicanos, hablan de malas prácticas, de que no se cumplen los protocolos, de que los aviones vuelan más de las horas que estipulan los reglamentos y cómo se estila, pero sobre todo de horas de descanso de los pilotos, en algunos casos más de 12 horas. Ahí está la comunicación firmada y sellada por el presidente de la Asociación de Pilotos de la República Dominicana. Ciertamente no vemos un recibido, pero tiene fecha de 3 de diciembre. O sea, y ahí en esa carta lo que dicen esta gente, Israel, Varga Vila y Audiencia, es que sería una catástrofe nacional si pasara una desgracia, y ha sucedido. El día de ayer, 15 de diciembre, sucedió lo que advertía la Asociación de Pilotos Dominicanos, además de las pérdidas humanas irreparables, lo que afecta a esto, no solo a la imagen delidosa, pero a la aviación en República Dominicana, con una personalidad del mundo internacional, artista como J Balvin, Bad Bunny. Bad Bunny es el artista más influyente del mundo en este momento, y este joven había sido productor de él. O sea, que esta noticia la está manejando ahora mismo el mundo entero. Hay que destacar todo lo que se avanzó en la gestión de Alejandro Herrera, por ejemplo, frente al IDAC, y todos los buenos números que alcanzó la aviación dominicana, y los reconocimientos frente a estas entidades de aviación internacional. Y esto, la verdad, que no solamente, reitero, las pérdidas humanas, que es lo más grande, pero también cómo daña la imagen de la República Dominicana en materia de aviación. Vamos a esperar, entonces, cuál va a ser el pronunciamiento del doctor Marte Piantini, en ocasión de ser el director de la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, y por otro lado, el caso de Papo Cabaño, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil. En ocasión de que real y efectivamente esa comunicación haya llegado al despacho del director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, o en el caso de la Junta de Aviación Civil, que coincide ahora con una situación que está siendo cuestionada, que es el tema de que el gobierno haya decidido unilateralmente financiar los vuelos de dominicano por dos líneas aéreas, de dos líneas aéreas exclusivas, y que supuestamente no se llamara a licitación. El hecho es que definitivamente la República Dominicana espera, en lo inmediato, no voy a hablar ni siquiera de plazos, en lo inmediato hoy, que las autoridades que regulan la aviación civil en la República Dominicana, en el caso del Instituto de Aviación Civil dirigido por Papo Camaño, y la Junta de Aviación Civil por Marte Piantini, también darle la oportunidad a Colombia, a ambos funcionarios, de que puedan utilizar este medio a los fines de que la gente conozca qué es lo que realmente pasó tras este lamentable accidente. Yo espero que esto definitivamente se esclarezca. Por otro lado, y no menos importante, debo citar que se ha comentado a través de las redes también, que el piloto solicitó a Colombia, no sé si tú manejas este dato y usted, Varga Vila, aterrizar en el aeropuerto de San Isidro, y que al parecer le fue negada esa posibilidad, entonces, vamos a decir, resultando lamentablemente el accidente que acabamos de vivir. El hecho es que esto también debe ser esclarecido en la medida de lo posible y oportuno. Bueno, agregar de que este joven, Flo Lamuvi, era también productor de Osuna, productor de Anuel AA, y de otros connotados artistas. Se encontraba vacacionando aquí en la República Dominicana. Para reforzar eso que ustedes han dicho, compañeros, pienso que este caso desnuda la triste realidad del sistema de la aviación en la República Dominicana. Y esto, si es como se está denunciando, como ha dicho ese hermano de la víctima, y como dicen otros parientes de los demás fallecidos, tiene amplia responsabilidad las autoridades de la aviación civil en la República Dominicana, comenzando por la Junta de Aviación Civil y también por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC, que son los organismos responsables de velar por la supervisión, por el seguimiento del buen funcionamiento de este sistema. No es posible porque no vamos simplemente a señalar por este caso. Hay muchas quejas también por parte de usuarios con lo que tiene que ver con las aerolíneas, algunas aerolíneas que brindan sus servicios hacia la República Dominicana y viceversa, con diversos destinos. Desde hace tiempo aquí se viene denunciando esa preocupación, ese desorden existente en lo que tiene que ver con la aviación civil en la República Dominicana. Y no es posible que por irresponsabilidades, por dejadez, por incompetencia, por falta de capacidad, por inacción de las autoridades competentes, tengamos que ver cómo se pierden vidas humanas de ciudadanos que utilizan esos servicios. Y el caso de Elidosa, que es una empresa de prestigio, es la principal que ofrece estos servicios aeronáuticos en la República Dominicana y, por qué no, del Caribe. Nunca se había visto envuelta en este tipo de situaciones. Y aquí hay que investigar profundamente lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido y en caso de que se establezcan responsabilidades y que hubo falta de supervisión por parte de las autoridades destinadas a supervisar el buen funcionamiento del sistema de aviación civil y también por parte de la propia empresa, deben establecerse sanciones correspondientes para evitar que este tipo de cosas ocurran. Y nos preguntamos, ¿esto va a devolver la vida a las víctimas? No lo va a hacer, pero para prevenir, para evitar situaciones de catástrofes futuras que puedan volver a ocurrir. Marga Vila, eso es tan importante lo que tú citas y hemos citado en sentido general, que nosotros, año tras año, los dominicanos en sentido general, presumimos el nivel de confianza de nuestro sistema de aviación en función de cómo funciona. Entonces, no es posible que nosotros alberguemos a partir de este hecho que acaba de pasar, no quiero hacer leña del árbol caído, albergamos siempre ese nivel de seguridad al respecto de cuando vamos a tomar un avión hacia cualquier dirección del mundo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de esa tranquilidad que se le debe llevar al ciudadano, todo esto debe ser esclarecido por la salud, inclusive emocional, de nuestra población. No es posible que en lo adelante, producto de un mal manejo, inclusive hasta como una comunicacional Colombia, nosotros vayamos con esa inquietud en relación a los mantenimientos de una aeronave, la condición humana en la que se encuentran los pilotos, ¿verdad? La condición humana en la que se encuentran los controladores, vuelvo y le digo, que las regulaciones de la aviación civil no se estén cumpliendo y que eso pueda poner en riesgo la vida de los ciudadanos dominicanos, tanto aquí en República Dominicana como en el extranjero. Y a eso entonces agreguemos el efecto que puede causar una situación como esta desde el punto de vista turístico, en donde se está cuestionando la calidad de los servicios aeronáuticos que en República Dominicana se sirven, partiendo de la premisa de que en República Dominicana se le venden combustibles a las aeronaves, se le dan servicios de mecánica en República Dominicana, que se le cambian piezas a las aeronaves, que existe un sistema de control aéreo que está dirigido por humanos y que suponen tener un nivel técnico adecuado, ¿verdad? Y que le den descanso también, porque si es como está denunciando la asociación de pilotos, eso es altamente preocupante. No, pero deben darnos la tranquilidad. Definitivamente todos estos puntos, ¿verdad? En el día a día, y creo que así se le dará cobertura en Al Tanto, se le va a dar seguimiento para que se esclarezcan, porque definitivamente nosotros tomamos una maleta y nos montamos en un avión con el nivel de seguridad, ¿verdad? que toda la aviación en sentido global nos puede ofrecer. Y definitivamente ver a este hombre desesperado, con una familia extinta, un cuerpo también de empleados, de Elidosa, en ese caso de esa sobrina del presidente del Senado, definitivamente es muy cuestionable. ¿Y dónde está el presidente de la Junta de Aviación Civil, Marte Piantini? ¿Y dónde está Ramón Camaño? No se han pronunciado, no dicen nada, ni responden. Pero además... O sea, son incompetentes, son funcionarios. Además, además... Porque renuncian, si son incompetentes. Si le queda grande el cargo. Tal y como dice Varga Vila, y con la persona que hablé de Elidosa, lo importante no es si la comunicación se recibió o no, porque ya la Junta de Aviación Civil y el IDAC debería haber dado la cara, tal y como dice Varga Vila, y decir si recibió o no la comunicación, o decir cualquier cosa. Porque ahora, lo importante no es si la comunicación está recibida o no, lo importante es que también el IDOSA como empresa pueda decir si es cierto que sus pilotos trabajaban 12 horas corridas. Yo no creo eso. Pero ya debería... Oye, la comunicación efectiva en medio de que sí, la investigación y la comisión que investiga los accidentes aéreos tiene que hacer su levantamiento. Pero el IDOSA como empresa, además de lamentarlo, con todo lo que ha rodado este comunicado, ya debería haber una información, sea oficial o que la suelden de manera extraoficial, diciendo que esto no es cierto, porque es verdad que los accidentes existen, que pasan, que suceden, pero también es cierto que siempre hay un responsable de los accidentes. Así es, y debe asumirse la responsabilidad de dicha crisis. Yo te voy a decir, sin importar el escenario en que se encuentren, la gente necesita tener ese nivel de confianza. Y en alguna medida están siendo lesionados. No se van a recuperar las vidas que se perdieron. Ahora, que se pierda la confianza de una inmensa población que tomar un avión puede resultar el día a día de la vida de los dominicanos y partiendo de la importancia que tiene. Entonces, yo creo, oigan bien, en todos los órdenes, aviación civil, junta de aviación civil, el cuerpo, el CESAC, que también tiene que ver con esta situación, y a Aerodón, e inclusive la Fuerza Aérea, porque están diciendo que la Fuerza Aérea también le negó la posibilidad de que aterrizara el avión en la Fuerza Aérea. Todo el que tiene que ver con la aviación civil debe dar una explicación, porque vuelvo y le digo, la gente, inclusive en ocasión de que le digan en el counter, no, mira, le están dando de dar mantenimiento al avión, estamos tranquilos esperando. Y más en una población que prácticamente el 90% de los dominicados y dominicanas aspiran a viajar, quieren viajar. Hablando de counter, vamos a poner este pedazo del video, esta parte, donde el hermano está reclamando y nadie le da la cara, hablando de dar la cara. Vamos a ver este momentico. No hay un inspector que chequee un avión antes de la salida, porque nadie puede dar la cara. Tú no ves la noticia, como está ahí, nadie le quiere dar la cara a la noticia. Porque tiene que estar representante de Dios, se da la cara. Vienen de camino ya, vienen de camino. Que me dé la cara el representante de Dios. ¿Por dónde está? Usted tiene que darme la cara, porque no fue un doble lo que se quemaron ahí. Hoy valé un niño de tres años. Pero ¿dónde están? Porque yo fuimos de la propuesta de mi pueblo, y de allá, donde yo lo dejé, que lo entregué en la mano, no saben darme información. La indignación y la impotencia se apoderó de este joven hermano de Flora Mubi, que era el productor musical y artista. También dicho, si de paso había estrenado en la víspera, justo el día anterior, un tema, junto a otros artistas, un remix, como ellos le llamaban. Tenía previsto hacer una gira próximamente. Ahí estamos viendo cómo él se sentía, porque nadie le daba la cara. Muy lamentable. Ustedes saben que los accidentes terrestres pasan y son impactantes. Pero yo no sé si ustedes comparten la idea. Nadie da la cara, Máxima Israel Abreu. Debería pedirle perdón a esta sociedad, a los funcionarios de la aviación civil, el presidente de la Junta, Marte Piantini, el director del IRAC. Deberían explicar qué está pasando. ¿Dónde están? ¿Están de vacaciones? ¿Están viajando? ¿Están por ahí? ¿Están en un visor? Caramba, pero... ¿Cuál es la responsabilidad? Hable un descuento. Vamos a darle hasta la 12, Valgavilla. Vamos a darle hasta la 12. Sucedió ayer a las 5 de la tarde, pero sí deben de manifestarse. Vamos a ver qué nos dice la doctora Eche cuando estemos con ella, pero yo tengo la impresión que cuando sucede un accidente aéreo, impacta de manera particular el ánimo y la psiquis de todo el mundo. Recordamos el accidente donde perdió la vida Kobe Bryant, sacudió el mundo entero, el avión que se perdió por ahí por Malasia. Yo pienso y siento, y estando ya a mitad de diciembre, que esto viene a traer también luto a la República Dominicana, a agudizar también esta situación emocional pesada. Mira lo que pasó en Haití con el tema del camión de combustible. Pero cuando pasa un accidente aéreo, como que un impacto mayor y así yo he sentido el ánimo de la gente. Yo confieso que no pude dormir muy bien el día de ayer, además de que salí tarde de la productora haciendo ese video que publicamos en Al Tanto TV. Vaya también para que lo vea con detalles específicos de lo que sucedió, pero también reconozco que me alteró. Me alteró y ver este video de este hombre también me alteró. Muy lamentable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.